este que están haciendo aquí es este mismo que ven allá arriba bajando, la huella lo dice claramente, a través de esto que ven acá es decir, a través de este elemento de conexión lo que está acá arriba volando, está libre se convierte acá arriba en un cuerpo físico atado y este elemento, bueno sus atributos nos dicen de que se trata se simboliza en este glifo que es un nudo, de hecho es un atado pero que además forma el glifo de movimiento entre que y que, una serpiente y un cien pies que representa la serpiente y la cien pies desde el punto de vista fisiológico la serpiente representa la energía y la vida y el cien pies es la columna vertebral así, tienen otro significado, el cien pies es la energía descendente y la serpiente es la energía que sube de modo que van a encontrar, por ejemplo el cien pies ascendiendo lo van a encontrar, ese cien pies con cara de cien cien pies porque finalmente ese cien pies es la misma cien cien ¿ves? la cien cien pies no es más que una sección de ese cien pies que forma una composición que enlaza lo de arriba con lo de abajo encontramos otra vez el mismo, a través de la serpiente de cien pies y del árbol encontramos el mismo tema de la conexión entre los mundos este es el gran tema que trataban de resolver los mesoamericanos ¿cómo se conectan los dos mundos? ¿ves? el mundo del origen necesario porque tiene que haber una causa y el mundo de las manifestaciones que solo es efectivo ¿ves? este... y se conectan a través de este ser que no por gusto está alargando la piel es decir, está en proceso de regeneración pero además permanente, constante ¿ves? cada nuevo nacimiento es una nueva etapa es una regeneración eso me representa después a su vez en la vida ya del ser humano nacido atado y todo lo que tú quieras se refleja este tema pero ya en forma masculina a través de Chipetote que no es más que una propuesta de Chipetote de nuestro señor resollado es una propuesta de alargar la piel y quedarse en carne viva lo que a su vez es una metáfora de regresar ¿ves? de regresar al origen Frank, aquí es la parte de la boca es un chiquitín y otro tiene ahí este... aquí se me hace que tiene una nariguera formada de algodón de fibra de algodón en aquella época era claramente entendible para poder trabajar el algodón primero había que convertirlo en hebras para hacer paralelas sus sus fibritas y eso tenía sentido porque además el acto de hilar y el telar y todo lo relativo al tejido eran funciones relacionadas con texcatlipoca ¿sí? ah bueno, ofrendas es decir, para que esto ocurra tiene que haber ofrendas y al mismo tiempo lo que está diciendo bueno, esto está dividido en dos capos lo de abajo y lo de arriba por ejemplo las espinas aquí representan la vetoria aquí representan el trabajo ¿ves? oye, puedes bajarle la composición para... lo que me interesa que vean es la composición de la imagen los elementos pero sin perder la vista de su relación ¿sí? ¿qué ibas a decir? cada vez esa no sé no sé para de un águila pero no sé exactamente qué águila será tiene aquí un elemento de qué tiene sandalias no sé la águila ¿eh? a ver este es un glifo es un glifo además bien fácil de identificar se conforme de un disco y una voluta que sale ¿eh? ¿un encena de la mariposa? se relaciona con la noche ¿dezcatripoca? por supuesto este... es una lámina muy buena finalmente no es un águila es un ser humano es lo que quiere decir es un poder humano ¿ve? hay un lichurazo podríamos interpretarlo pero realidad es un simbolismo es un poder humano lo vas a ver en todos los animales en fotos son seres humanos estamos hablando de poderes de nuestro ser sí me gusta ese gorro que se estira el gorro alude a los ciclos por si tiene se leche y wittis es muy notorio que en cada lámina existe una una serie de ofrendas existen los elementos de los elementos que tienen el contenido pero aparte existen en este caso los elementos que te están diciendo de la energía que sube de la energía que va en el caso de él pero en todos también han aparecido ofrendas serán los pasos a seguir esto también describe ritos en los ritos hay ofrendas concretas pero las ofrendas además son simbólicas de aspectos de nuestro ser que ofrendamos ¿sí? ¿ibas a decir algo Pedro? ¿algo por qué en el caso normalmente las esquinas que quieren decir la trabajo en las esquinas que van a la noche en la noche esto representa es otra manera de hablar de la guerra florida el nacimiento de una criatura se decía así lo dice de hecho un poema has llegado al mundo de la guerra has llegado al mundo del sufrir al mundo de los pinchazos por lo tanto al mundo del merecimiento viene de un mundo donde no hay sufrimiento pero tampoco hay merecimiento ¿ves? y has llegado para algo muy específico y debes tener en cuenta que tus elementos componentes se van a separar unos van para abajo y otros van para arriba de sufrimiento y del merecimiento y encontramos otra vez otra oposición pero dialéctica y además causal sufrimiento produce merecimiento ¿qué diferencia con la cultura cristiana que llegas al mundo del sufrimiento nada más si tienes que escaparte aunque en el fondo incluso de las ideas cristianas de cualquier idea como lógica en el fondo está lo mismo tienes que hacer un trabajo lo que pasa es que el cristianismo al enfatizar el aspecto de la gracia tuvo que minimizar el del merecimiento es decir la salvación no es por obras ¿cómo puedes explicarte el énfasis en hacer buenas obras o la necesidad o la justificación de las buenas obras cuando la salvación no es por obras sino por gracia si Dios salva a quien le da la gana no es de que sea bueno o malo en el islam la cosa ya llegó a un extremo que empieza a ser perturbadora para los mismos teólogos perturbador para los teólogos ¿por qué? Alá no solo salva al que le da la gana sino que lo salva antes de nacer es independiente de lo que haga la persona nada de lo que tú hagas o dejes de hacer puede cambiar el designio que tiene Alá para ti predestinación se llama bueno eso crea un tremendo problema teológico porque inhibe las buenas acciones no tiene justificación entonces hay que inventar leyes para promover las buenas acciones y encontrarse en mil formas de todas maneras en el caso del cristianismo el gran es peor en el caso del cristianismo la solución que se le da eso sigue siendo defectuosa se dice que tenemos que estar a la altura del sacrificio de Jesús bueno ponme a la altura de Jesús que nació en una virgen ¿ves? ponme a la altura de un Dios que no tenía pecado entonces voy a estar a la altura de Jesús es decir la explicación la solución genera otra contradicción es lo que pasa con las religiones teístas o las religiones que creen que hay un Dios sustancial detrás del mundo es decir son dualistas en esencia consideran que hay una realidad material y una realidad espiritual eso es como vas a solucionar un dualismo esencial eso no tiene solución si el ser humano acepta una posición dualista se quiebra internamente por poco que trate de ser riguroso y terminas en una contradicción se puede solucionar muy fácilmente siendo objetivos enfrentándonos a los hechos objetivos no cayendo de rodillas frente a las explicaciones sino volviendo una y otra vez a los hechos la percepción involucra la unidad involucra la pluralidad involucra las polaridades involucra todo y es un acto único ¿ves? este decía don Juan que la verdad es como la piedra de fundamento de una casa tú tienes una de dos o tienes la casa o tienes la piedra de fundamento porque si te pones a escarbar se cae la casa entonces ¿qué quiere? reducir la complejidad de la existencia a una razón ¿quieres hacer eso? terminas con una religión dualista terminas con una religión materialista pero bueno es decir había dicho que este símbolo que parece que es que el símbolo es avanzado ah sí es un empleo solar cualquier cosa redonda además que pueda pero principalmente oye puedes pasarle yo no le veo tipo de buitre más bien le veo tipo de un tipo de águila pero a mí se me hace que la especie ahí es lo de menos en todo caso es un ave solar y representa al poder solar en esta operación y la luna y el sol estamos viendo otra vez la misma polaridad este esta lámina a mí me impresiona mucho porque esta tremenda esta lámina tiene tiene fechas concretas ¿está bien? es decir hay una fórmula concreta aquí aquí un tres águilas un aguilloli son fechas de tonales aquí un no esta es la fecha uno pero en el contexto de qué año cómo se llamaba ese año a ver quién se acuerda este códice está dedicado a un año dos calles el año del fuego nuevo de 1507 en el contexto del año en esta fecha por supuesto adquieren sentido astronómico y se refieren a solsticio y equinocción de hecho por ahí le dediqué un trabajo siempre con emoción de los títulos este a ver aquí tenemos el aspecto masculino de lo que vimos antes chipe no hay que descuidar este chipe es una vocación de no había visto fíjate nunca este símbolo en su la veo en chiquitito y no me había fijado en esta cosa en su frente está muy interesante yo diría que es una estilización de un lazo pero bueno ahí se ahí se volvió si este tiene fechas concretas esto está aludiendo a una no solo algo que se repite en esta recena sino algo que ocurrió en una fecha concreta del año pues bien este la polaridad aquí se establece entre chipe tote y equin quesacoat que se está comiendo una persona me llama mucho la atención que decían que era tezcaliculi porque es probable que represente el espejo que originalmente originalmente lo tiene en una patita para caminar y aquí lo tiene en la panza para sentir el espejo con agujero eso es parte del simbolismo la percepción para caminar la percepción para sentir o sea una diferencia en la postura del cuerpo ahora no porque aparezca un espejo necesariamente del tezcaliculi ves es decir hay un tezcaliculi hay un espejo porque el tezcani tiene la misma raíz de tezcat pero no al revés este observen la cruz resuelta modo de ser humano es otro elemento a tener en cuenta en el caso de la serpiente en Roma ¿qué significa que se esté comiendo una persona? ¿que la está transformando? si que la está integrando que han llegado a convertirse en la misma cosa actualmente y por influencia de la conmovisión cristiana que repudia el acto de que un animal se coma a otro algo así esto si es uno que se come a los animales pero repudia ese gesto circula por ahí la idea de que por ejemplo la serpiente del escudo es falsa porque no es normal que el águila se coma a serpiente sería muy cruel etcétera esas son tonterías que un animal se coma a otro incluyendo un ser humano ¿qué significa esta simbología? integración integración unión ¿qué ibas a decir? es un lógico que una serpiente no se coma una serpiente una reguera no se coma se entrar a negar ese símbolo ya sabes por la cosa por ejemplo la sorteo no es señora la basura es señora la moto este seteo no espérate espérate esto no es cristianismo es así de simple es otra cultura son otras costumbres y hay que entenderla tal como era si es que quieres entenderla la adaptación simplemente te impide tener su mensaje de modo que este acto de agresión porque realmente hay una agresión ahí cuando te comes la hostia en la iglesia tú estás agrediendo un pedazo de maíz te lo estás comiendo pero no está simbolizando la agresión está simbolizando la comunión resultante para que un ser humano como muy corriente se transforme en serpiente en prumada hay que asesinar al ser humano como muy corriente mínimo pues claro a ver ¿qué más sacan arriba? ¿qué ven? una ave sacrificada una codorniz a la que se le cortó la cabeza el símbolo de la codorniz sin cabeza una navaja representa el el pago por una condición ¿ves? la codorniz era en el mar por excelencia del sacrificio pero el sacrificio como compensación de algo por ejemplo nací un niño se ofrendaba una codorniz en el templo porque este va a comer entonces vamos a ofrendarle a la espiritual ¿ves? me fijan un marco simbólico como dice la bandera ¿sí? no, no, no esto es la navaja está cortando la cabeza ah no pero si es una bandera fíjate es la bandera del sacrificio sí, sí la codorniz siempre había visto hay una navaja ahora que mencionas como que es bandera es una bandera sí como está chiquito para arriba siempre vería la este ok si quieres pasamos ahora fíjense en el emblema del agua roto no 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 no